El legislativo chino aprobó este domingo por abrumadora mayoría, con solo solo dos votos en contra y tres abstenciones la reforma constitucional que permite al presidente Xi Jinping continuar indefinidamente en el poner. Un total de 2.958 delegados votaron a favor. Sí fue el primero de los casi 3.000 delegados en depositar su voto, como el de los demás en un sobre de color salmón, en una gran urna roja con el escudo del país. Un gran aplauso recorrió la sala cuando el presidente, secretario general del Partido Comunista y jefe de la Comisión Militar Central se levantó de su asiento para depositar la papeleta. Cuando se hizo pública hace dos semanas la decisión del Comité Central del Partido de eliminar los límites temporales, se produjeron insólitas protestas en las redes sociales chinas antes de que la censura se empleara a fondo para eliminarlas. La reforma, que elimina el límite de dos mandatos de cinco años para el jefe de Estado, pone fin a la era de liderazgo colectivo que puso en marcha Nensiaoping en 1982 para evitar los excesos de la era de Mao Zedong. Sí, de 64 años, hubiera venido a abandonar el cargo cuando expirara su segundo mandato, en 2023, como hicieron sus predecesores inmediatos, Jiang Zemin y Hu Jintao. El gobierno chino justifica la menina con el argumento de que la jefatura en el Estado forma parte de la triana de Carlos al frente en el país. La presidencia del Comité Militar Central y la secretaría general del Partido Comunista de China no tienen límites temporales. Por ello, alega Pekín, tiene sentido armonizar las reglas de permanencia para los tres puestos. Los defensores de la reforma también alegan que si necesita más tiempo al mando para poner en marcha sus proyectos de reformas económicas y hacer realidad su visión de un sueño chino, que convierta al país en una gran potencia para mediados de siglo. Aunque otros son escépticos y apuntan al peligro de que un líder perpetuo, sin un sistema de control real sobre su poder, pueda cometer errores que arrastren a todo el país. Esta reforma debería llevarnos a una China moderna, a una sociedad donde impere el Estado de Derecho. De lo contrario, sería ir hacia atrás, explica el profesor y comentarista Usindou. Muchos respaldan que se quede en el poner a largo plazo. Pero entre los intelectuales, hay gente que puede tener ideas diferentes, y muchos se oponen a eso. Desde su llegada al poner en 2012, sí ha extendido gradualmente su control sobre el país, mediante una intensa campaña contra la corrupción que ha apartado de sus cargos a cerca de 1,5 millones de funcionarios. También ha aumentado las restricciones sobre la sociedad civil e internet. Abogados de derechos humanos y activistas han sido condenados a duras penas de cárcel. La reforma incluye también una serie de cláusulas que refuerzan el papel dirigente del Partido Comunista en el país. Una de ellas precisa que ese papel es el rasgo principal del socialismo con características chinas. Otra inscribe el pensamiento de Xi Jinping para una nueva era en la Constitución. Una tercera abre el camino para la creación de una nueva Comisión Nacional de Supervisión que incrementa la vigilancia sobre los funcionarios estatales chinos y que, dentro de la jerarquía de poder, estará por encima de la Fiscalía o los tribunales. Ampersante en el SP. Ampersante en el SP.